48 años cumplí y no me llamaste para mi cumpleaños y vos me conocés, fue el lunes pasado 8 de mayo vos me conocés de que corro en la fórmula 3 sudamericana antes del club argentino de piloto año 92 cuando estaba el club argentino no bueno, pero la estrella nunca llama la llaman a la estrella estrella, está re bien realmente me hace muy feliz del lugar que no te regalaron nada convengamos una cuestión que era al azar para todos por supuesto me podría haber ido muy mal no obstante me podría haber ido muy mal como al resto, tanto a Cristian como... pero en piso mojado ya había mostrado que el auto estaba potencialmente como para pelear si, pero de todas maneras la clasificación no fue totalmente mojada o sea, había algunos sectores complicados pero era para slick para coma de piso seco para sacarle provecho al domingo ahora porque ahora se vuelve a dar de nuevo y nos vamos a encontrar una condición igualita para todos digo, esto es para sacarle aquello que está necesitando para meterte dentro de los 12 mejores yo creo que es una muy buena posibilidad para no para no errar una muy buena posibilidad para no en todo sentido en la parte mecánica o sea, como equipo en la parte conductiva en la parte motriz que todo sea para mejor ¿se disfruta un piloto en el escenario de estas características? se disfrutan los buenos resultados y lo quiero compartir mucho con mi equipo con mis amigos con mi gente con los patrocinadores muy contento gracias Gastón con mi familia con mis hijos que nunca te olvidé de saludar ¿cómo me voy a olvidar? además son un montón ¿viste? entonces papá va empiezo con el listado que no me pueden acompañar en todas las carreras pero los dos buenos resultados me gusta que me vean de esa manera es lindo gracias Gastón chau 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 chau